Hola gente loca que pellizca cristales, soy Sengir y estamos aquí en la segunda parte de esta serie de mapas de Minecraft para Portal 2, en este caso el que se llama The Mine, es decir, la mina. Vamos a investigar, o empecemos. Estamos encerrados, una mina, así que vamos para adelante. Uep, las telarañas te dejan throne blocket. A ver, vale. Vamos por aquí, subimos, agachaditos. Y aquí una mina, se oye un esqueleto, se os unido de esqueleto. Ahí está, vale. Es bastante agresivo, pero parece que no se mueve tan quieto. Pero ya veis que a la mínima me lanzan unas flechas que ven hasta luego. Bueno, voy a pasar rápido, a ver, mirando. Hay una bagoneta ahí y parece que atrás suyo no hay nada. Aquí hay para poner portales. Igual que en la primera parte de esta serie, que también usaban las paredes blancas para las portales. Un cubo de piedra, o sea, un cobstone. Aquí una habitación. La puerta no funciona. Vale. Vale, pues está ahí el portal. Aquí tenemos otro. Así que vamos a usar la flecha para que el esqueleto se cargue al creeper este. Vamos a intentarlo. A ver, a ver, a ver, que no me mate. Uep. A ver si... Sí, se lo ha cargado, lo ha explotado ya. Vamos a pasar rápido. Vale. Vale, vale, vale. A ver qué ha hecho este. Vale. Aquí ha abierto un agujero para la habitación. Aquí hay cobstone. Vale. Allí hay... Vale. Un panel de estos. A ver, podemos entrar en la habitación. Y aquí dentro. Un cofre con... Con candado. Vale. Oh, una mesa de crafteo. Con... Con dos palos y tres cobblestone. Esto nos va a permitir hacer, por ejemplo, esto. La... El pico para poder picar la cobblestone. Que había en la pared, por ejemplo, ahí. Y otras que hemos encontrado. A ver, con el botón supongo que se captará. Efectivamente. Ya tenemos un pico. A ver, aquí hay otro craft. Otro crafteo para hacer la hacha. Aquí he visto otro. Para hacer la azada. La azada normalmente es inútil porque solo es para cultivar y... Vamos, no creo que sea... Que no sirve nada. A ver. Pues vamos a usar el pico. Si es lo que primero nos han dado, solamente será lo que primero tendremos que usar. Así que vamos a romper la pared esta. Vale. Solo nos deja romper la cobblestone. Esto es normal. No. Así que vamos a romper todo. Soy minero. ¿Eh? ¿Qué hay aquí? Ah, bueno. Son trozos de cobblestone que se habían quedado verdes ahí en la pared. Que parecía... Parecía un creeper atravesando. Vale. Oh, salimos al exterior. Aire libre. Sol. Qué bonito. Ahí hemos visto a un señor. Un señor que está ahí tranquilamente en su huerto. Y tenemos una casa. A ver. No se puede abrir. Es una casa en miniatura. Porque nosotros somos bastante más altos. Y no se puede. Vale. Aquí hay otro panel. Pues teníamos el hacha en la habitación. Entonces lo que vamos a hacer es usar el hacha para destrozar toda la casa y poner aquí un portal y que el esqueleto se cargue al creeper igual que nos hemos cargado el otro. Así que vamos a intentar craftear esto. A ver. Espérate. Voy a ir más rápido por aquí. Espérate. Voy a investigar la parte por donde hemos venido. La parte inicial del mapa. Que había mucha... Había... ¿Lo ves? A lo mejor aquí nos dejamos algún secreto. Y no... No quiero. Hay que investigarlo todo entero porque si no luego tendré que hacer otro vídeo y hasta luego. Mira. Vale. Vamos a investigar más. Aquí tierra. La tierra no es con el pico. La tierra es con... Con una pala. Vale, vale. Aquí hay gravilla. Stone. No. Aquí no hay nada para romper con el pico. Mira. Ahí sí que hay. Aquí delante. ¡Diamante! ¡Loco! ¡Loco! Es de pega. No me deja hacer nada. No me deja intelectuar. Bueno. Al menos lo hemos encontrado. Cosa que seguramente mucha otra gente no la ha hecho nunca. Vale. Volvamos. Nuestra meta ahora es hacer el hacha. Venga, venga, venga. Vamos caminando. ¡Esqueleto! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! No me ha disparado. O sea, estaba la flecha en el suelo y la ha pisado y me ha hecho daño. O sea, que también pisarlas hace daño. Así que... De la telita. Te hay que ir con cuidado. Aquí hay un candado. Y el candado... A ver si se puede romper con cualquier cosa. Bueno, vamos a hacer el hacha. A ver si con el hacha podemos romperlo. Dice que pongamos el pico aquí. Y supongo que dará el botón. Y claramente... Aquí hay una flecha que... Te devuelve los materiales. Es un poco rudimentario. Pero funciona. Para ser un mapa custom. Me he hecho un portal. Está muy, muy currado. Aquí, aunque no lo parezca, hay una retícula invisible. Que hace que los cubos caigan en su posición. Entonces, pues, puedes fallar. Hay que colocarlos bien. Y por eso han puesto las piedras estas a los lados. Para poder subirse. Y llegar a las partes más lejanas. Como por ejemplo el cubo de ahí. El último que he puesto. Vale. Esto es la forma del hacha. Que la tenemos... ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Lo veis? Tres de piedra y dos palitos. Así que ahora está atrás del hacha. Efectivamente. Con el hacha supongo que podemos... Esto. Romper madera. No, el candado no nos deja. La puerta tampoco. El suelo tampoco. Bueno, supongo que solo nos deja las cosas que realmente el creador de este mapa ha hecho para... Ah, bueno, espérate. A ver si puedo abrir la puerta. Sí. Ahí ya me evito poner tantos portales. Esto tampoco nos deja. A ver las antorchas. Tampoco. Pues vayamos a romper la casa esa de afuera. Vamos a dejar esto bonito. Toma, 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 toma. Toma, muere. Me cago en la madre. Mierda. El hacha se ha escapado. Y mucho me temo que iba a parar. ¿Dónde está ese señor verde? Que no está mirando. A ver. No. Le ha liado parda. Es que no se puede volverlo tan loco. Coge un hacha en la mano y me vuelvo... Jack Nicholson, ¿sabes? En El Resplandor. En The Shine. The Shining. Bueno, vamos a ir con más calma. Sin acercarnos mucho. Y sin que se nos escape el hacha. Porque si no la vamos a liar. A ver. En verdad, yo creo que con romper solo la parte central, por donde pase la trayectoria de la flecha, ya haría falta, pero hay que romperlo todo. ¿Por qué somos así? Porque es gratis. Sobre todo porque es gratis. Y si te dan un hacha y puedes romper cosas, rompenla. Y ya tenemos el camino despejado. Y ya tenemos el camino despejado. A ver. ¿Qué hay aquí? Otro recipe. La pala. En verdad. A ver. Si has jugado a Minecraft, ya sabes hacer estos recipes. En verdad podríamos jugar y solamente nos dejaría sin usarlos. Pero ya que el mapa lo ha hecho así, lo ha hecho para gente que no conozca Minecraft, pues vamos a seguirlo tal y como él quiere. Tal y como quiere el creador. Vale, necesito la pala. La pala que acabamos de encontrar el recipe. Así que tendremos que desmontar el hacha para crear una pala. Vamos a ello. A ver, a ver, a ver. Volvemos a ponerlo hasta aquí. Le damos. Salen los trocitos. Para la pala solo necesitaremos un cobblestone. Que lo tendré que poner aquí en medio. Ya lo veis como una retícula. Ahí. Vale. Dos palitos. Uno. Eh. Este no. Aquí. Vale. Para crear. Lo primero que voy a hacer antes de irme allí es volver al principio. Porque había mucha tierra y gravilla y a lo mejor la puede romper con la pala. Vamos a probar a ver si hay algún secreto. Ep, ep, ep. Estoy aquí atascado porque ahí está el techo. Y aparte las telarañas también te ralentizan mucho. Se supongo que las telarañas las debería poder romper con una espada. Bastante fácil. A ver si luego la conseguimos. Que seguramente sí porque tenemos los materiales para hacerla. Para hacer una espada de piedra. La gravilla no se está rompiendo. Solo está rompiendo la tierra. Así que aquí no hay nada. Allí queda un poquito. Está el diamante allí que no podemos coger. Que es una pena. Porque molaría muchísimo aquí hacerte algo de diamante. Usted se lo hubiera encurrado muchísimo. Bueno, entonces parece que aquí en la parte inicial no hay nada. Sigamos. Vamos a ir ahora a ver si era el portal que había abajo. Así que vamos a usar la pala para quitar. Uf, casi muero ahí. Esta tierra. A ver. Todo limpito. Muy bien. Oh yeah. A ver. Sí, 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 sí. Vale, nos devuelve... Ah, vale. Nos ha llevado a la espalda del esqueleto. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Que la he liado. Uy, uy, uy. Vale, vale. Solo nos ve por delante. Pues... A ver si está más rígido... Que... Que la cintura del rey. ¿Sabes? No digo nada. A ver. ¿Cómo salgo yo ahora? Tendré que salir rápido. Porque si, tal y como salga, me va a meter un disparo. No nos ve a través del portal, claramente. Si no, nos hubiera disparado ya 20.000 flechas. Así que vamos a salir rápido. A ver si no me mata. Ha estado a puntito. Ya tendré que pasar otra vez rápido. Vale. Ahora vamos a hacer... Bueno, esto tampoco nos deja para romper esto. La azada la vamos a hacer por la deuda. A ver, ¿qué tal? Aquí está. A ver si... Si nos permite hacer algo. Pero me extraña. Es una de las herramientas más inútiles de Minecraft. Solo sirve para cultivar. No se para prácticamente nada más. O nada más. Si no recuerdo mal. A ver, quedan los dos palitos. Es parecido al hacha. Al hacha, pero... Sin poner uno de piedra. Ah, ¿dónde está? Recibe para que lo veáis. Aquí está. Ahora sí. A ver, vamos a darle. ¡Oh! Has hecho una herramienta inútil. Voy a comprobar si la casualidad sirve para la tierra que había arriba para... Para, digamos, para cultivarla o algo. Que me extraña. Estoy apuntando hacia la tierra. No hace nada. No. No hace nada. Vale. Pues, ¿qué nos falta? Nos falta... ¡Ah! Bueno, tenemos el cofre ahí que... Si no me deja abrirlo con esto... Voy a probar una cosa. No me deja. Bueno, esto lo voy a dejar de aquí porque no sirve para nada. Tenemos el portal aquí. Voy a probar. A ver si hay suerte. Voy a probar si hay una flecha. ¡Uy! Ya la ha dado. Si no me he asomado casi. No la reto. A ver si... No. Y voy a seguir probando porque no me fío un pelo. Ah, ya está. Ha sonado. Ha sonado como se rompía. Y era lo que queríamos. Porque este mapa está hecho para que la gente que no ha jugado a Minecraft... Se lo pueda pasar. Entonces, si yo hubiera creado la espada ahora, que podría haberlo hecho tranquilamente... Es como si estuviera haciendo trampas. Así que aquí tiene que haber algo. Efectivamente. He encontrado todos los recipes. Así que solo había cinco. Que son normalmente las que puedes hacer con estos elementos. Así que vamos a hacer la espada. Y con la espada, supongo que podremos entrarle por la espalda al esqueleto y matarlo tranquilamente. Y pasarnos ese mapa. Vale. Y queda un palito. Colocamos. Creamos. Y la espada. Oh, yeah. ¡Me cago en la madre! ¡Te rajo, te rajo, te rajo! ¡Me cago en la madre! A ver. Vamos allá. Tenemos que entrarle por detrás, porque por delante no nos va a hacer un hijo. Voy a poner el portal aquí, por si acaso hay que subir, que sea más fácil. Bueno, aunque si lo más... Mira. Suerte que he puesto el portal. Porque ya la he liado... La he liado con demasiada facilidad. Vale. ¡Muere! Ha tenido una muerte épica, indolora. No ha sufrido. Ha sido perfecto. Una magoneta y un botón. ¿Me quiero subir? No, estoy detascado. A ver el botón, ¿qué haces? Oye, 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 oye. A la oscuridad. ¡Oh! El pastel que tal y como lo encuentro se rompe. Porque era mentira el pastel. ¡He encontrado todos los secretos! ¡Oh! Me he pasado el mapa. Bueno, también lo he pasado, pero... Ya está todo hecho. Pero... Por aquí estaba muy oscuro. A ver. Voy a ver si me deja seguir. A lo mejor si yo al final ya... Pone que he sacado el mapa. A ver. Solo las carretas pueden pasar por aquí. Así que tenemos que usar la carreta de alguna forma. Ah, mira. Esto antes no lo había visto. El techo. Vale, pues usaremos el panel este... Para abrir un portal y caer dentro de la vagoneta. Ahora tengo que pasar al otro lado, así que voy a darle... A ver. Pues... Portar aquí. Y ahora cuando venga la vagoneta... Pues nos subiremos. Me voy a dar la espadita. Vamos allá. ¡Por Esparta! Voy a dejarme la espadita aquí. Botoncito. Cojo la espada. Y vamos allá. ¡Ah! ¡Se me ha caído! ¡No! Bueno, esto ha sido todo. It's sempre a tope. Pondré la tercera parte ya dentro de poco. Dentro de unos días. Y hasta luego, ¿eh? Venga. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.